Sí, es así, mirá, ante el variado de los proyectos, hay dos que me parecen destacar. Uno de ellos tiene que ver con la Basílica, con la Catedral de Mercedes, sobre todo su mantenimiento, ¿no? Recordemos que fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Esto, indudablemente, amerita que el Gobierno Nacional se tiene que hacer cargo de los fondos destinados para poder restaurar, conservar y mejorar todo lo que es esta catedral, que es una de las más lindas de la República Argentina. Yo, casualmente, para contar un poco cómo surgió el proyecto, más allá de los vecinos, me comenta, más allá de lo que profesan la fe católica, yo soy católico, pero tiene que ver con algo que es de todos los mercedinos, ¿no? El 18-19 de marzo se hizo una Jornada Nacional de los Monumentos Históricos, dos mil y pico en todo el país. Entre ellos estaba la Catedral de Mercedes. Como integrante de la Comisión de Patrimonio, estuve acá en la catedral y, bueno, asistieron bastantes turistas y vecinos de Mercedes que no conocen parte, sobre todo, la cripta, el campanario. Bueno, anduvimos por varios lugares de la catedral y se observa claramente el deterioro que está sufriendo, ¿no es cierto? Por otro lado, deterioros, grietas, falta de limpieza de las paredes, ornamentos y mampostería que se está cayendo. Hay lugares que están protegidos. La misma cripta sufre inundaciones periódicamente. Es un lugar con mármol de Etiopía que donó la familia Unzue hace muchos años cuando se hizo este edificio. Y la verdad, observé a través de los medios periodísticos nacionales que se le había quitado el aporte presupuestario de 28.800.000 pesos. Entonces, como uno no puede acceder directamente, el proyecto consiste en enviarle a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas e Interior, que está conducido por Rogelio Frigerio hoy, a ver si hay alguna partida presupuestaria destinada a esto, para que nos confirmen oficialmente. Y, por otro lado, también leí que hay un plan de restauración de basílicas, a ver si está en ese plan. O sea, si existe, si hay monto, si no hay, cuándo va a ser destinado y en qué consiste, cuál es el detalle. Entonces, para eso sacarnos la duda, ante esta preocupación, más allá de, ya te digo, de la gente católica, fundamentalmente de los mercedinos, que lo tenemos como un patrimonio histórico, uno de los pocos patrimonios históricos nacionales que tenemos en la ciudad.